Las altas temperaturas que se registran en la ciudad también repercuten en la salud de la fauna doméstica que registra un alza en enfermedades diarreicas y parásitos, informó el director del Centro Canino, César Burgos. Advirtió que este puede ser un problema de salud pública, pues los perros y gatos pueden transmitir sus enfermedades a los humanos, sobre todo a los niños que son los que tienen el mayor contacto. Comentó que las enfermedades que han registrado algún repunte son sarna, parvovirus, garrapatas y enfermedades diarreicas, con mayor incidencia en las zonas irregulares donde se carece de los servicios básicos. César Burgos hizo un llamado a la población a crear una conciencia de protección a sus mascotas, pues al frente del Centro Canino le toca observar que muchas veces la gente se desprende de sus mascotas, sobre todo de perros, cuando estos superan los 15 años de edad y empiezan a perder sus capacidades. Con imágenes de Ricardo Vallejo para Notivision, Patricia Vázquez.